Teniendo como escenario la tumba del muerto olvidado, Julocesa Ruiz Aspeitia presentó la playera y la medalla conmemorativa que les entregará a los atletas que participen en la segunda edición de la carrera Yo Corro para que no me alcance la muerte, la cual se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre en punto de las 8 horas, teniendo como salid y meta el Panteón General de la capital oaxaqueña. En esta ajusta deportiva, los participantes van a recorrer una distancia de 8.5 kilómetros y las categorías en las que se podrán inscribir serán libre, máster y veteranos. Cabe destacar que al término del certamen se repartirán premios de la siguiente manera, 600 pesos al primer sitio, 300 al segundo y 200 al tercero. El coordinador de esta ajusta, Juliocesa Ruiz, indicó que se esperan alrededor de 500 participantes y adelantó que para el próximo año se tiene planeado realizar una maratón. Premio M Deportes, Alan Pacheco